Wow, bien, continuamos con otro más, ahora voy a hacer la media limona, sí, el medio limón, el medio limón, vamos a hacer el medio limón, como complementando esto, un medio limón se hace así, a ver, primero le hagamos así, y debemos hacer como un tipo de óvalo, va, andas, un tipo de óvalo, ese óvalo va a estar dividido, así, así, primero por unas partes así, ligeras, después acá arriba, y si no las vamos a llevar de a pechito, oh sí, y otras más, qué tal, así lo tenemos aquí, vamos a darle entonces ahora, el pequeño giro, que viene estando por acá, ok, limón, limón, muy bien, creo que ya decimos también aquí esta parte, ok, le podemos hacer así, tiene como una especie de rayitas, en cada gajo, muy bien, le remarcamos un poquito más, y así, hay unos limones que son así redondos, no tienen la bolita que tienen algunos, es la diferencia de cada, de cada especie, ok, muy bien, por Dios, Otro draw, chibidongo de un limón, medio limón, ahí está mis amigos, ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Shú!